Amigos de El Salvador Fan Club, ¿cómo están? Soy Carlos Vides, bienvenidos a un video de análisis. Vamos a conversar sobre lo que podemos concluir de esta derrota de 6x0 sufrida ante Japón en el estadio Toyota en Nagoya. Un saludo a nuestros patrocinadores. Agradecemos a nuestros aliados que hacen posible la cobertura de El Salvador Fan Club en esta edición de Copa Oro 2023. Gracias por ser parte de nuestro equipo. Bueno, vamos con el análisis. Es cierto que la expulsión de Ronald Rodríguez termina mandando por el tubo el plan que tenía el profesor Hugo Pérez para este partido. Y ocurrió muy rápido en el juego. Apenas al minuto 5, El Salvador ya perdía dos goles por cero, un penal en contra y tanto recorrido que faltaba en el partido. Sin Ronald Rodríguez en la cancha, con un jugador menos, se volvió todo cuesta arriba y mucho más difícil. Pero también es cierto que la selección lo hizo bastante mal en la defensa de la pelota parada y también en taparle las bandas a Japón. Además, volvimos a ver esos errores de siempre en regalar la pelota en la salida, entregarla en zona peligrosa. Y son errores que ante selecciones como Costa Rica, Panamá u otras que enfrentemos en la eliminatoria hacia el Mundial 2026 serán regalitos puestos en bandeja de plata para los rivales. Y no mejoramos, seguimos cometiendo esos errores. Si nos vamos al resultado puro y duro, este 6 por 0 ante Japón se convierte en una de las peores palizas en la historia de la selección de El Salvador, como podemos ver en este cuadro elaborado por el colega periodista Guillermo Hernández de Radio YSKL. No muy lejos de aquel horroroso 10 por 1 sufrido en el Mundial de España 82 ante Hungría. Este cuadro me sirve para recordar las palabras del profesor Hugo Pérez, del mismo entrenador, en conferencia de prensa en marzo de 2023, después de perder ante Estados Unidos por la Liga de Naciones. Lo que dijo el profesor Pérez en ese momento es que fue justamente una goleada de 6 por 0 sufrida en diciembre de 2020 ante Estados Unidos, lo que le hizo acercarse a la selección de El Salvador para lograr sacarla del agujero en el que estaba. Recordemos que en aquel momento el técnico fue Carlos de los Cobos, el mexicano. Repasemos el audio con las palabras del profesor Pérez para que lo escuche usted y lo recuerde. Gracias. 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 Solo quiero remarcar una diferencia entre ambas goleadas de 6 por 0, y no es justificación, simplemente es plantear los hechos. En el que dirigió Carlos de los Cobos, venía la selección de muchos meses de no tener actividad saliendo de la etapa de pandemia y de confinamiento, diciembre de 2020. Esta goleada frente a Japón ha ocurrido después de dos años en el cargo del profesor Hugo Pérez al frente de la selección nacional y después de haber tenido todos estos microciclos con los jugadores nacionales y con la incorporación de los jugadores de la MLS y de Colombia. Esos son los hechos. ¿Por qué entonces volvemos a caer con una goleada de este calibre después de todo el trabajo del profesor Pérez todos estos meses? Hay un dicho que dice que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Antes, el 27 de enero de 2022, durante la octagonal, después de caer 1 por 0 frente a Estados Unidos, también hubo palabras de Hugo Pérez referente al cambio que él consideraba que ya había tenido la selección. Y dijo en su momento en conferencia de prensa, ya no somos la selección que pierde por diferencia de 3, 4 o 5 goles. ¿Pero qué acabamos de ver en el estadio de Toyota? La selección cayó 6 por 0 frente a Japón, la número 1 de Asia, la que hizo un buen mundial Qatar 2022, una selección potente, lo que quieran. Pero 6 por 0 otra vez. Existe otra frase que es muy famosa del profesor Hugo Pérez y es que él no conoce ninguna selección que haya ido a un mundial porque ha ganado todos sus partidos amistosos. Y tiene razón, no dan puntos por ganar fogueos, pero esto que vimos en Japón es una alerta roja enorme, una señal de alerta, una señal de emergencia. Lo hemos dicho, los fogueos no dan puntos, pero sí son un parámetro, un termómetro de hacia dónde vamos. Que la selección de El Salvador pierda contra Japón es normal, pero que pierda 6 por 0 aún con la expulsión de un jugador y que no haya respuesta desde el cuerpo técnico para contrarrestar la paliza de 4 por 0, a cerrar el primer tiempo y luego dos más en el segundo, habla de que falta demasiado trabajo por hacer. Falta el otro examen en Asia que se llama Corea del Sur el próximo 20 de junio. Y después sí ya viene la etapa de partidos oficiales en Copa Oro y ese para mí es el gran examen que va a tener este proceso de Hugo Pérez. Hay quienes no les gusta que yo hable de que ahí se le tiene que acabar el saldo, pero es que tenemos que hacer un alto en el camino, mirarnos en el ombligo y ver dónde estamos parados. En Copa Oro, la selección del profesor Pérez se va a enfrentar contra un rival caribeño de buen nivel, Costa Rica y Panamá. Contra esos equipos, en esta Copa Oro hay que competir para de verdad pensar que tenemos las armas ya en la eliminatoria hacia el Mundial en 2024 buscando la Copa del Mundo de 2026. Es la Copa Oro ese gran examen, es ese gran termómetro donde de verdad todas las lecciones aprendidas de la derrota frente a Nicaragua, de la derrota frente a Perú, de la derrota frente a Guatemala, de esta goleada sufrida ante Japón. Todas esas lecciones tienen que traducirse en una mejora en el equipo nacional. Si no, no estamos en nada, no vamos para ninguna parte. Ahora bien, hay quienes están hablando de quitar al técnico ahora, en este momento, en junio de 2023, y que la Comisión Normalizadora tome acciones ya o que él presente la renuncia. Yo digo, no señores, eso sería un suicidio futbolístico, un suicidio administrativo, deportivo, no. No hace sentido. Hemos cortado procesos tantos años, tantas veces y hemos terminado en el mismo lugar. Entonces no. ¿Duele la derrota frente a Japón? Sí. Cuesta similar de que no hubo respuesta desde el cuerpo técnico, desde el banquillo, ajustes necesarios, los cambios, yo no los entendí, lo que sea. Ok, Copa Oro, ahí importan las dos cosas, el resultado y la forma en que el equipo juegue. Ese es el gran examen. Pero quitar al entrenador en este momento con la Copa Oro a la vuelta de la esquina, con la Liga de Naciones también a la vuelta de la esquina, que arranca en septiembre y octubre, no hace sentido. Realmente no hace sentido. Pero eso sí, y lo reitero, la Copa Oro es el gran examen de la selección de Hugo Pérez. Y eso, para un servidor, es indiscutible. Pero esta es simplemente mi opinión. Mi opinión. Pero quiero conocer la de ustedes, su punto de vista. ¿Cómo creen que vamos? Veámoslo objetivamente. El resultado y la forma de juego, lo que vimos de esta selección en Nagoya. ¿Qué opinan? Déjenos sus comentarios por acá, a favor o en contra. No importa. Lo importante de verdad es el debate. Que sanamente pongamos nuestras ideas y que esto que llamamos selección nacional, que es el equipo de todos, sea un motivo de encuentro para que podamos conversar de fútbol. Gracias por acompañarnos en este video especial. Les pido, como siempre, que nos regalen un like. Nos sirve un montón, de verdad, para seguir creciendo. Que se suscriban a nuestro canal. Gracias por ser parte de nuestra comunidad fan club. Soy Carlos Vides. Un abrazo desde San Salvador. Y nos vemos en el próximo video.